La Semana de la Libertad es el evento más importante del Instituto Juan de Mariana. En él se concentran tres actividades diferentes. El Congreso de Economía Austriaca, Liberacción y la Cena de la Libertad. El Congreso de Economía Austriaca congrega a estudiantes y jóvenes investigadores que se inician en la elaboración de comunicaciones académicas, así como a profesores de la talla de Jesús Huerta de Soto o Juan Ramón Rayo. Liberacción, la Feria de Libros Liberales, es un foro en el que se encuentran editores y autores, todo con el objetivo de hacer llegar al público las obras más importantes en defensa de la libertad. En dicho foro encontraremos las últimas publicaciones de Deusto y Unión Editorial, entre muchas otras. La Cena de la Libertad, un evento que se celebra en el extraordinario Casino de Madrid, reúne a casi 200 liberales procedentes de multitud de países de Iberoamérica. Acompáñanos en esta frenética semana dedicada a la libertad en la que tendrás la oportunidad de compartir espacio con otros comprometidos como tú. Además, este año homenajearemos al gran filósofo español Antonio Escotado, al que galardonaremos con el premio Juan de Mariana 2019 a toda una vida en defensa de la libertad. Si no quieres que te lo cuenten, no te lo pierdas. Te esperamos del 14 al 17 de mayo en Madrid.